Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo Coliseos con el Celatrop Que hace mucho tiempo no traía porque ya como ultimador da bastante pena hoy en día Sobre todo en 3 vs 3 y en 1 vs 1 Pues dije bueno, me voy a ir a otra raza, bueno de las pocas que quedan en las que hay que pensar De las pocas que hay que pensar una jugada, de contar PA, de que si se mueve cualquier cosa te jode la jugada entera Entonces me vine al Celatrop que me gusta muchísimo desde hace muchísimo tiempo, lo he dicho siempre Cada vez que subo videos con el Celatrop siempre digo que me gusta muchísimo como personaje Y estamos aquí en unos coliseos, en esta oportunidad voy de inteligencia Voy con sets del timador, así que no pego tanto, pero si pega bastante bien sobre todo No pego tanto a lo mejor como gente que se hace sets para Celatrop Porque considero que sets para Celatrop son muy distintos a sets para timador Si son full daño, pero el Celatrop se enfoca mucho más en el elemento y no el daño fijo Por lo que yo sé Y es jodido hoy en día sobre todo hacer coliseo con Celatrop No lo digo yo, lo he escuchado de gente que es main Celatrop Porque los mapas son muy pequeños, o sea los han achicado bastante Entonces el problema es que para un Celatrop en un mapa pequeño te suelen comer bastante rápido Porque para pegar decente con un Celatrop tienes que ir con sets full daño Y al ir full daño hoy en día nos llevan muchas resistencias Es cierto eso sí que cada vez van tirando sets que dan bastante resistencia Y dan bastante buenos stats, digámoslo así Pero igualmente para pegar decente como pego aquí pues un Parásito con Juro y todo 1079 Que bueno, no me acuerdo si tenía activado el Bulbis o no Pero bueno, no está tan mal Pero digamos contra quien nos enfrentamos Vamos contra un Hiper Mago que si es que no me equivoco va de Inte creo que es Si va de Inte porque recuerdo que me sacó inteligencia durante la partida El Surca creo que va de Fuerza si es que no me equivoco Y el Panda va full tanque, eso me pareció muy extraño Un Panda que fuera full tanque, o sea el tipo no pega nada, absolutamente nada Y al final el tipo solamente se encarga de placar, yo que sé, de curar si es que puede Con esta mierda de... siempre se me olvida el nombre O sea que uno toma con el Panda y cura, que ustedes me conocen Siempre se me olvidan los nombres de los hechizos cuando grabo Pero así soy yo Luego tenemos... En mi equipo tenemos un Sacro que si no me equivoco va de Fuerza Y un Feca que va Aire-Fuerza O sea Fuerza Agilidad Con Ekacha creo que es Y aquí pues con el Zero Drop como no Me mando una cagada porque quería pegar Quería pegar, o sea, podía haber pegado Por Portales pero no me metí con Ofensiva Me metí con Afenta Que no sé si se habrán dado cuenta al principio del combate Que como que quería cambiar la... o hice el gesto como de querer cambiar la variante Pero obviamente no iba a poder porque ya había empezado el combate Pero la cagué, o sea, si es que ponía Portales era para pegar unas llamillas Y no quería hacer eso porque igualmente me quería alejar del Panda Porque me podía desechizar el sacrificio que me habían dado Lo que sí, el Hiper Mago lo estaba haciendo bastante bien de ellos Porque me estaba sacando inteligencia Y me estaba, me estaba, o sea Sacando inteligencia y también sacando PA Entonces por ese lado estaba Estaba pegando cada vez menos, ¿no? Y lo bueno es que El Sacro alcanza a cambiar Y aprovecha de matar a lo que es El Surca Que los Surca hoy en día es que pegan muchísimo Bueno, en general todos pegan muchísimo Hasta el Zero Drop este pega bastante bien Y ahora La pregunta, la pregunta a la gente ¿Ustedes creen que sea necesario que todos peguen tanto? O sea, yo extraño mucho las épocas en que Los que más pegaban eran los Yopukas O sea, los que más pegaban eran los Yopukas Y los demás se dedicaban a estrategia Obviamente también pegaban Pero no tanto como un Yopuka Pero era más estrategia el juego No de full pegar Porque, a ver Las partidas son más cortas hoy en día O sea, no es No es malo Pero bajo mi opinión Que todos tenemos una Y considero que es completamente respetable Aquí me sale un buen combo Aprovecho de decir Que me voy con el totem Y siempre me pasó ese fallo Creo que dos o tres veces en los videos Creo que es Porque son tres peleas Las que voy a subir hoy Y porque cuando cambio De páginas y hechizos Pues uso el atajo para poner portal Y se me olvida que estoy en la segunda Página y no en la primera Pero eso les pregunto gente Quiero que en los comentarios Me digan ¿Qué opinan ustedes? Si les gusta que toda la gente Pegue tanto Porque las partidas son más cortas Etcétera, etcétera O les gusta como era antes Que uno se dedicaba mucho más A estrategia A anular A yo qué sé Bueno, las peleas eran más largas Pero yo consideraba Que eran mucho más entretenidas Porque no venía alguien Y te bajaba 5.000 de vida en un turno Porque al final Yo considero que eso no es divertido Porque divertido era cuando Ibas matando de a poco a la gente Cuando había uno Que yo qué sé Que le habían pegado toda la partida Y todavía no se moría Bueno, se prestaba también Para el asco Pero considero que Era más divertido antes Según mi opinión ¿Qué creen ustedes? Me interesa saber su opinión Que la pongan ahí abajo En los comentarios Vamos a la segunda partida Terminamos ganando No la comenté mucho Porque tampoco era muy larga Esa partida Aquí hago un misclick Como no Porque de repente Me da por jugar muy rápido Y termino haciendo misclicks Y nada Pues en esta partida Yo también voy de inteligencia En mi equipo Tenemos un SRAM Que va a full fuerza De esos que cargan La perfida Y cosas así Con sus trampas Luego tenemos un Surca Que va a full int Que hoy en día Surca sí o sí Va a full int Porque es que lo que pegan Es increíble Además de que se pueden curar Muchísimo Pueden curar aliados Y para 3 vs 3 Un Surca de intes Que va muy muy bien Además Quedan incurables Al otro lado del mapa Así que está bastante bien Luego tenemos En el otro lado Un Nuginac Que va a full agilidad Si es que no me equivoco Luego tenemos un Yopuka Que ese sí va a full fuerza Y un Panda Que jugaba de una manera Bastante peculiar Me pareció bastante raro Este Panda Porque jugaba tipo A quedarse en ese lugar Porque no lo van a ver todavía Pero me acuerdo De estas peleas Porque las hice hoy mismo Ese Panda Lo que va a hacer Es invocar una vasija Pero la vasija Que da potencia Y ahí se va a ir dando daño Si va a usar El El La ira de Satoychwan Que es la variante Si es que no me equivoco De la mierda esta Que da Que da escudos ¿No? De el Bueno siempre se me olvida El nombre Pero es la variante De la que da escudos Si es que no me equivoco Y ya prácticamente Nadie lo ocupa Pero este tipo Le encontró Un muy buen uso Porque en el próximo turno Le va a pegar muchísimo Al Surca Al Surca A mi aliado Le va a pegar una barbaridad O sea Tipo Le va a pegar muchísimo Yo creí que La ira de Satoychwan Ya no se ocupaba Porque me acuerdo Antes se ocupaba muchísimo Pero ya cuando fue Variante de De la que se da escudos Que siempre se me olvida el nombre Pues ya no se No se ocupó Mucho más Y ese Ese Panda Iba de full agua O sea Pega una barbaridad Luego Empezar a pegar muchísimo A mi también Al final del combate Me va a pegar muchísimo Les adelanto Aquí le digo A la ramp Que se la juega muchísimo Porque se quedó A dos casillas Del Yopuka Y si por alguna cosa De la vida Le da por caminar En línea recta Lo va a pillar Que en muchas peleas Me ha pasado Que algún erram Se pone muy cerca Del enemigo Y lo terminan pillando De una manera Bastante fácil ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pues pegarle al Yopuka Porque ya matando al Yopuka Perdían bastante daño Y aquí va full fuerza Este tipo Y como el Panda No se iba No se iba No iba a gastar Sus PA O cosas así En ir a buscar al Yopuka Y tomarlo Aquí como pueden ver Le pega estilos Bastante O sea le pega Bastante daño Al Surka Estilos de casi 700 O cosas así Y también creo que Pegaba un poco a agua A lo mejor era de potencia No lo sé Pero pegaba full Full a A lo que es Suerte Aquí es muy extraño Porque el Surka Me da full daño Si me da escudos Teniendo en cuenta Que estoy entero de vida O sea no hay En el otro turno No hay un Yopuka No hay un Yo que sé Alguien que te vaya a bajar de una En vez de darse los escudos Él me los da a mí O sea se lo agradecí Pero no era necesario Aquí el Erran como pueden ver Le pega muchísimo Con Dagal Silisael Y todo con la pérfida Y la otra mierda O sea pegaba una barbaridad Yo aquí lo que quería hacer Era curar a lo que es El Lo que es el Aquí de nuevo hago el fallo Esa es la misma pelea O el mismo fallo Que aquí lo que quería hacer Era curar bastante Al Al Surka Pero lo que no me gusta Personalmente Pero igual está bien O sea no está nada mal Aquí como pueden ver Me pega muchísimo Con Orujos El Panda O sea eso es lo que les decía Lo que considero Es que en el Zerotrop de inteligencia Los hechizos cuestan Muchos PA Porque en otros En otras ramas Como por ejemplo Las de agua Creo que es Hay hechizos de 3 PA Que pegan muchísimo Aquí cuestan 4 y 5 No sé si será El tema del daño O sea sí Pero yo dentro de la ignorancia Lo digo Aquí el 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 Ugrin mata Al Surka Sin mucha dificultad Y se nos iguala un poquito La pelea Se pone más Más entretenida Porque El ram mío Tiene muy poca red Si yo tengo un poquito más Porque llevo el set De De Inter Comparten nuevas Y todo Con el Con la varita esta La nueva Y aprovecho de pegarle Ahí un poquito A lo que es El Uginak Y tratar de bajarlo Porque ya matando El Uginak Se hace mucho más sencillo Y podríamos matar A lo que es el Panda Porque ya 2 contra 1 Pues se hace un poquito Más sencillo Entonces Bueno no sé hablar Y lo que me preocupaba También era Que el Panda No le bajara La suficiente vida Para que el Uginak Lo mate Porque el El ram como les digo Lleva muy poca resist Porque va full daño O sea va full full fuerza Entonces Aquí lo deja muy muy bajo El Uginak Eso es lo bueno No lo termina matando Además le pega El parásito El parásito que yo le había pegado Le digo que se ponga ahí En donde yo le señalo Para poder pegar Se supone Y también curarlo Pero al final Lo termina matando A Uginak Y se queda al lado Del Panda O sea Yo lo que aquí pensaba Que a lo mejor Lo habrán cambiado hace poco No lo sé Pero yo me acordaba Que el radio de Wakfu Pegaba y curaba Pero al parecer Al parecer No estoy seguro Algún Mainselotron Me podrá ayudar Por favor Que para poder pegar Y curar Tiene que estar primero El enemigo Y luego el aliado Porque en este caso Estaba el SRAM Que es mi aliado Y luego el enemigo Al parecer Tiene que estar el enemigo Y luego el aliado Para poder pegar Y al mismo tiempo curar Creo que es así Creo que es así No sé si alguien Me podrá ratificar Esa información Ahí en los comentarios Si lo pudieran hacer Sería de mucha ayuda Aquí el Panda Me da risa Porque dice Ale Que se va O sea Ale es como vamos Ya voy a pasar turno Ya me voy Porque el tipo Vio que no tenía opción Porque el SRAM Justo Tenía invisibilidad De todo el tema Porque yo creo que el tipo Si hubieran podido matar al SRAM Pues a lo mejor No se habría ido Y habría probado Jugar contra mí Porque yo igual O sea Hace muchísimo tiempo Que no he jugado CELATROP Y ahí me las apañaba Como podía O sea No esperen jugadas pro Porque es muy difícil Que las encuentren Al menos en este canal Así que más que nada Por eso Yo al final Les estoy mostrando Cómo es jugar CELATROP En 3 vs 3 hoy en día O sea Sabiendo lo mínimo En realidad Y vamos a la tercera Y última pelea Que en esta oportunidad Voy de fuerza En realidad Del timador Me pasé 3 sets El de fuerza El de inteligencia Y el de agilidad Partidas buenas Con el de agilidad No he encontrado muchas Porque a veces Amerita ir de fuerza A veces amerita Ir de inte Sobre todo Para curar Pero cuando te enfrentas Contra esta gente Que es gente Que da muchos Incurables Me refiero sobre todo A lo que es el El nuevo set Que me he hecho Para el timador Que se lo pasé Al CELATROP Para que lo probara Lleva muy buena fuerza Pronto lo mostraré Si la gente Quiere que lo muestre También póngalo En los comentarios Lo estaré mostrando Próximamente Si es que la gente Lo pide Y en mi equipo Vamos con un Yopuka Un equipo muy extraño Vamos con un Yopuka Que va full fuerza Y un Sadida Que también va full fuerza Y yo también voy De full fuerza O sea Los 3 vamos de fuerza En el otro lado Tenemos un steamer Que va multi elemental A jugar a perforadora Y a bordajes O a emboscada Como le quieran decir Luego había un Yopuka Que si es que no me equivoco Va full fuerza también Y un Sacro Que iba de Aji Creo recordar Creo que iba de Aji Más que nada por el escudo Creo que no era Mi movionte Y que pasa Aquí yo lo que quería Enfocar la Bueno como quería Enfocar la partida Era de este tipo O sea Tratar de matar A ese steamer rápido Porque se quedó Al descubierto Entonces aprovechaba De pegarle muchísimo Porque además Se me activaba el vulviz Y pegarle muchísimo También con lo que es Convulsión Que es un hechizo Que estoy ocupando yo Ahora bastante Porque vi que Muchos el otro Lo ocupaban Sirve para desplacarse Siempre y cuando No estés pegado A una pared O cosas así Así que va bastante bien Te puede desplacar Cualquier turno O te puede empujar Para llegar a hacer Algún combo A matar a alguien Etcétera Etcétera Y no Me equivoco Mi Yopuka No iba de fuerza Sino que Ah no Si iba de fuerza Sino que El tipo iba con Kokobur Pero de fuerza O sea Su Kokobur pegaba a tierra El tipo si iba de fuerza Aquí me voy a pegar Un fallo Me acuerdo En mi siguiente turno Aquí viene el Yopuka Que si El Yopuka de ellos Si era de fuerza El nuestro también Pero el nuestro Lleva a Kokobur Que es algo muy extraño Yo considero extraño Llevar a Kokobur Al menos en un Yopuka Pero bueno Al final La gente se las apaña Como puede Al final Por algo van de algún elemento Aquí conté mal Un PM Me queda aquí Y no llevo shock Así que lamentablemente No puedo pegar Aprovecho de pegarle Aunque sea con hechizos Al Yopuka Que no le pego nada mal La varita Pandemonium Pega bastante bien Considero Así que no está nada mal El Sacro este La trolleó muchísimo En esta partida Porque al parecer El Yopuka ese Que estamos matando Que es nuestro enemigo Lo estaba Lo estaba atoxicando bastante Entonces el tipo Decidió pasar turno Porque ya lo había perdido Probablemente O porque quiso trollear Solamente al Yopuka ese Que se paseaba atoxiciándolo Porque eso es lo que me he pillado Me he pillado muchísima gente Que Sobre todo franceses Que la gente cree Que los hispanos Somos los más tóxicos Pero no amigos No, no, no Los franceses nos ganan Hasta en eso nos ganan Pero por paliza bro O sea Los tipos son re tóxicos Tipo de que Yo de repente Me mando un fallo En el turno 1 Que no tiene mucha importancia Los tipos ahí como que Noob y cosas así Aquí maximizo bastante bien Para poder matar al Al Yopuka Quería liberarlo Pero no tenía manera humana De llegar Así que F Porque ya había puesto Los dos portales Si es que no me equivoco Así que lamentablemente No pude liberarlo Quería hacerlo Pero no No, en realidad Tenía 3 PA justo Así que no No alcanzaba A liberarlo Así que F Ya el Yopuka Termina matando al Sacro Que estaba FK Ahí prácticamente Así que Nada señores Nos vemos en la próxima ocasión Ojalá que les haya gustado Este video Comenten y suscríbanse Le me gusta Dejaré mi desayuno En la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi Twitter y mi Facebook Ahí abajo en la descripción Active la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video También les recuerdo Que estoy haciendo streams En Twitch Ya con horario El horario lo publiqué En comunidad de Youtube Lo publicaré nuevamente Estoy intentando cumplir El horario O los días en realidad Los cuales dije Que voy a hacer stream Los invito a pasarse Porque estoy jugando Warzone Estoy jugando Rocket League Estoy jugando Cold War También jugaré Dofus Probablemente Mañana viernes Haré stream De jugando con el Celatrop Probablemente No sé Aún no sé Pero puede que sí Estén atentos A la comunidad de Youtube También me haré un Instagram Donde avisaré Cuando haré los streams Y ya estoy Periódicamente Haciendo streams en Twitch Así que la gente Que se quiera pasar Los hago Martes Miércoles Viernes Y sábado U domingo Así que ahí Estoy viendo Y probablemente Avise A veces no aviso Pero si ya me siguen En mi canal de Twitch Pues probablemente Les avise Cuando empiece stream Así que Por ese lado Me encantaría Que me acompañaran ¿Qué es otra cosa? Pues también recuerden Que pueden ser Miembros del canal Que eso me ayudaría muchísimo Para seguir subiendo Videillos a esta plataforma Y Pues también Tengo pendiente Un video De opinión Que voy a hacer Ahora pronto O sea De opinión Entre comillas En realidad Es un video Como blog Digámoslo así O sea Hablando yo solamente Eso lo llamo Blog Pero no es sobre un tema Así como del juego Ni nada así Sino que es un tema Más que nada Como yo me siento Bueno eso lo vengo Diciendo del video pasado Pero es más que nada Para aclarar un par de cosas Y aterrizar un poquito A la gente Así que Nada Nos vemos en la próxima ocasión No les quiero dar mucha idea Pero si a lo mejor Ya tienen algo de De idea De lo que De lo que voy a decir Pero Pero eso Nos vemos en la próxima ocasión Señores Muchas gracias por haberse pasado A este A este video La meta de likes Yo que sé La que salga Porque ya no suelo poner Mucha meta de likes Porque he estado muy inactivo En el canal Lamentablemente Bueno la gente que ya sabe Y me conoce un poco Sabe que no es porque No es porque yo haya querido Estar inactivo Sino que en su momento No podía subir videos Ahora si puedo Y trato de estar Lo más activo posible Tanto en YouTube Como en Twitch Y eso Espero que me acompañen En los directos Les repito Y eso Nos vemos en la próxima ocasión Adiós